Lees hoy que la subida interanual de la inflación se suaviza hasta el 9%. Te costará leer que tiene mucho que ver con el fin de la temporada alta de la campaña estival, algo que favorece siempre el retroceso de los precios. No leerás prácticamente nada sobre el efecto escalón. Te va a costar encontrar una explicación que resalte que la moderación de ese incremento de precios se apoya en la comparación con septiembre de 2021, cuando se inició la escalada que ha llevado el IPC de España, especialmente hasta sus niveles actuales. Antes de entrar en el tema, un detalle a tener en cuenta. El IPC armonizado está en el 9,3, o sea, tres décimas más que el IPC normal. El índice de precios de consumo armonizado es un indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la inflación que permite realizar comparaciones internacionales y examinar así si se cumplen, por ejemplo, materias como el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión Europea. Por lo que ese tipo de medición utiliza otro mecanismo que suele ser superior a que se utiliza de forma doméstica. Bueno, no es importante, pero es bueno tenerlo en cuenta. Hoy te voy a desgranar todos estos datos de inflación de manera objetiva, ya verás. Pero, no obstante, al final de este vídeo te voy a explicar algo que me indigna especialmente y que me parece un insulto a la inteligencia de todos nosotros, que pasa en muchos países y que muestra claramente en manos de quién estamos. Quédate hasta el final, que lo que hoy te voy a contar también te interesa. Que estamos en un mundo muy loco y distópico lo demuestran cosas como esta. Aunque recuerda un capítulo de Black Mirror, en realidad es un concurso televisivo donde el premio gordo en una ruleta de la fortuna es que te paguen las facturas de la luz y el gas durante cuatro meses. El programa se llama This Morning y lo presentan Philip Shoffield y Holly Wilgovy. El programa tiene una sección llamada Spin the Wheel, gira la ruleta, que es cuando el televidente, cualquiera de los que están viendo el programa, entra por teléfono y gana un premio, desde 1.000 a 3.000 libras pasando por tener pagados cuatro meses las facturas del gas y la luz. No me digáis que no tiene cosa. Hace justo un año, el índice de precios de consumo en España empezó a ofrecer señales de alarma. Tras la suave tendencia al alza marcada en aquel febrero de 2021 por la reactivación de la economía tras las restricciones de la pandemia, llegó el IPC al 1,3 y se fue hasta el 3,3 en medio año. Y es muy importante utilizar esta perspectiva para entender qué pasa ahora realmente. Fue de repente, pero en septiembre del año pasado, justo hace un año, el IPC saltó de forma inesperada hasta el 4%, una tasa que no se había visto en una década. El causante era el precio de la electricidad. Lo que ha pasado desde entonces es de todo sabido. La inflación entró en tasas desconocidas desde la transición. Una anomalía económica que nos ha puesto la inflación por encima del 10% durante un trimestre entero. Pero como te decía al principio, hoy hemos sabido que el encarecimiento anual de los precios se habría quedado en un 9%, es decir, a los niveles en los que estaba antes del verano. Y el causante de ese ajuste a la baja del incremento, es decir, los precios siguen subiendo un 9%, aunque eso en realidad es incrementar menos que cuando era un 10,5%, nos dirán que es, por un lado, por la acción del gobierno y por otra, por la moderación de los carburantes y la electricidad. Y eso es cierto, pero no del todo. Se trata del indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística y no detalla los componentes de mayor impacto de la inflación. Lo único que sabemos es que puede obedecer al efecto escalón. Ahora, como hace ya más de un año que se registró ese gran incremento que te decía antes, la variación interanual de los precios se modera con fuerza. Por su parte, el IPC subyacente, que elimina los elementos más volátiles de la inflación y refleja la evolución del núcleo duro de la cesta de precios, a pesar de que también podría beneficiarse del efecto escalón, resulta que solo se ha reducido un poquito al 6,2% desde el 6,4%. Y ojo con eso, porque ahí sí que la cosa está enganchosa. Ni con ese efecto estadístico comparativo del efecto escalón se logra reducir significativamente el incremento de precios, lo que nos indica que cuando ese efecto desaparezca en enero o en febrero, va a seguir tirando para arriba, para arriba de la inflación subyacente. La mala noticia es que difícilmente esta desaceleración de la inflación va a suponer una rebaja en los niveles de precios de la mayoría de los artículos de la cesta de la compra. El IPC mide la variación de precios, pero no su nivel. Que los precios que suben ahora un 10% crezcan solo un 3% el año que viene, no supone una bajada de los precios, sino una desaceleración de la subida. Si trasladamos esto a los niveles de lo que cuestan las cosas, se puede apreciar mucho mejor. Algo que costaba 20 euros en junio del 2021 y ha subido un 10% comparado con entonces, cuesta 12 euros. Y aunque el IPC se modere al 3% en junio del 2023, costará aún más caro, 12,4 euros. Este es el efecto primario y más generalizado de la inflación. Un aumento general de los precios a lo largo del tiempo reduce el poder adquisitivo de los consumidores, ya que una cantidad fija de dinero permitirá consumir progresivamente menos. La inflación mide el aumento de los precios a lo largo del tiempo, de una canasta de bienes y servicios representativa del gasto total del consumidor. El índice de precios del consumidor es un indicador de inflación muy conocido, pero no es el que se utiliza en todas partes. Por ejemplo, la Reserva Federal se centra en el índice de precios que se llama PCE. Por eso te recuerdo siempre que el IPC y la inflación no son lo mismo. El IPC es un indicador para calcular la inflación, pero no el único. Permíteme un inciso aquí. Muchos me preguntáis si es conveniente comprar o no una vivienda ahora y si es bueno hacerlo solicitando, por ejemplo, una hipoteca. Cada caso es un mundo. No voy a aconsejaros en general, pero la inflación reduce los costos de servicio de esa deuda. Y si bien es probable que los nuevos prestatarios se enfrenten tasas de interés más altas cuando aumenta la inflación, aquellos con hipoteca de tasa fija y otros préstamos obtienen el beneficio de pagarlos con dinero inflado, lo que reduce los costos, por ejemplo, del servicio de la deuda después de ajustar esa inflación. Y digamos que pides prestados 200.000 euros a una tasa de interés anual del 5%. Si la inflación anual aumenta posteriormente un 10 y al siguiente año un 8 y al otro un 7 durante tres años, la disminución anual en el saldo de tu préstamo, ajustado por inflación, superará siempre los costos de interés. Para terminar este tema de la inflación decirte que hoy vas a escuchar también que Alemania tiene un IPC superior al de España, desde hoy. Que los germanos sufren un incremento de precios del 10% y nosotros ya solo del 9. Todo el mundo se va a vanagloriar de eso. Pero la realidad es que ese 10% es una espada de Damocles sobre nuestra cabeza. Nuestro descenso inflacionario tiene que ver, como hemos visto, por el efecto escalón, un descenso del coste energético y además un parón económico importante. Y teniendo en cuenta que Alemania determina la política económica de la Unión Europea y especialmente del Banco Central Europeo, que os apostáis a que la subida de tipos del Banco Central Europeo va a ser contundente a pesar de que a nosotros la inflación nos empiece a bajar. No nos van a hacer ni caso hasta que Alemania se indexe inflación y tipos. Y eso sabemos todos lo que significa. Si a una economía quebrada le impones un freno de mano, aún más fuerte, pues eso. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy sobre la inflación, detallando algunos aspectos que son importantes y que como no los van a explicar en ningún sitio, pues está bien que los comentemos aquí. Eso del efecto escalón es importante. Bueno, yo como os decía al principio, os quería comentar un detalle que me está indignando, que está generando cierta vergüenza ajena. Tiene que ver con esa subasta, ese zoco servil al que se están enfrentando o que están yendo todos los políticos, especialmente de España ahora, pero también va a pasar en todo el resto de países y que tiene que ver con esa subasta sobre la bajada de impuestos generalizada. Vamos a ver. Lo primero que sobre esto me gustaría comentar es que no bajan nada. O sea, no están bajando los impuestos. Las reducciones son muy escasas y además, en la gran medida, algunas reducciones se complementan con subidas. Ellos dicen solo a las rentas más altas. Recordad que si tú le subes los impuestos a una renta determinada, la acabará derivando por otro lado o por algún modelo que tenga, en este caso, de relación económica. Dos, mientras dicen que van a bajar impuestos, no reducen el coste del Estado y eso no funciona. Tienes que tener un país muy potente para que puedas aumentar la deuda a aplicar en gastos y reducir los ingresos a partir de la bajada de impuestos. Y eso no es precisamente lo que puede hacer España u otros países de los que seguramente estáis viendo este vídeo. Tres, hay una conclusión rápida de todo esto. Si ahora todos pueden bajar impuestos, ¿nos estaban tomando el pelo hasta ahora o qué? ¿Nos estaban tomando el pelo? Éramos paganinis de toda esta historia cuando se podían reducir los impuestos y han estado aquí con los impuestos altos porque no se les ha ocurrido bajarlo hasta que se acercaban las elecciones. Y sobre todo, la última, la que supongo que si esto lo está viendo, este espectáculo dantesco lo están viendo desde Alemania, deben pensar Alemania, Países Bajos o estos que están pagando los 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation que tienen que venir, por ejemplo, a España, pues deben estar viendo esto como diciendo vaya hombre, les damos pasta y encima bajan los impuestos. Y nosotros encima tenemos que pagar más impuestos. Igual no les sienta demasiado bien, no lo sé. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo en general. Acordamos que nos vemos pronto. Seguimos.